El que hoy denominamos Unidad Educativa Nacional Liceo Caricuao, fue fundado el 1 de octubre de 1969, iniciando sus actividades el 17 de diciembre del mismo año con solo 10 secciones de primer año y con la denominación de Escuela Industrial de Caricuao. Durante todo este año escolar, funcionó en un local inapropiado en la urbanización Arbelo de Artigas, Parroquia San Juan. En octubre de 1970, se le ubicó en un local situado en el sector UD5, Urbanización La Hacienda, en la Parroquia Caricuao, donde actualmente funciona. Aunque llevaba el nombre de Escuela Industrial de Caricuao, sus programas siempre fueron de ciclo básico, clasificándolo oficialmente en este nivel en 1972. Sí, veo cambios en el liceo, cómo no, muchos cambios en la parte de infraestructura. Por lo menos en este lugar donde me encuentro, pues no existía en aquella época. Añoro mi época del liceo, creo que es la época más bonita que hemos tenido. De hecho tenemos un grupo en el chat, tenemos un grupo en el Facebook del liceo Caricuao. Hacemos reencuentro a algunos del grupo. Hasta ahorita somos como 12, 14 personas en el grupo. Y bueno, qué deseo para el futuro del liceo Caricuao, pues ver muchos avances. Me gustaría ver la infraestructura muy mejorada. Este, que por supuesto que cada egresado que salga de esta institución, pues valores esta institución, que tengamos sentido de pertenencia. De verdad que, bueno, lamento que mi liceo no son egresadas de aquí, ya son bachilleres, pero me hubiese gustado que mi liceo hubiese estudiado en el mismo liceo donde yo egresé. Y sí, añoro mi liceo, añoro a los profesores de aquella época, muy buena, tenían mucha calidad humana. Y bueno, me encanta mi liceo Caricuao. Todavía estoy aquí en Caricuao y todavía lo visito. Las veces que pueda, las visito. Me ata a este liceo, pues los años divinos que pasamos aquí, los años que nos divertimos, los años de aprendizaje. Fue unos años bellos donde existían valores, donde los profesores eran calidad realmente de docentes. Y nos dejaron una gran enseñanza, pues, a lo largo. Y logramos establecernos como buenos seres humanos, con principios. Y nos dejó una gran enseñanza a lo largo de nuestro camino. Y es que hoy en día todos somos profesionales. Mantenemos un excelente grupo donde hay personas que se encuentran en el interior, otras en el extranjero. Pero tenemos una calidad de amistad que se ha perdurado en el tiempo. De este liceo, recuerdo mucho. Sin embargo, su estructura ha cambiado muchísimo. Vemos que tiene alas nuevas. Y algunas se perdieron, por lo menos en el área central, donde practicábamos gimnasia, que era un deporte muy bueno para las chicas. Y que nos llevó a obtener muchas medallas durante un buen tiempo. De este liceo espero que siga progresando cada día más. Que los muchachos retomen de verdad los valores y los principios que vemos que cada día se están perdiendo más. Y que la comunidad realmente sepa que tiene que tener sentido de pertenencia a la parroquia donde estamos.